¡Feliz cumpleaños, señor Burns! ¡Hey! No pertenece a ese periodo. ¿Usted también? Conozco una excelente cafetería. Aléjese de mí, pobre diablo. Damas y caballeros, este es Montgomery Burns. Su vida. ¡Ah, Bobo! Y he aquí unos jóvenes que seguro llegarán muy lejos. Damas y caballeros, los Ramones. Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios. ¡Quiero decir que esta fiesta es un bodrio! ¡Sí, vayan al demonio, Spring Hill! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Feliz cumpleaños, señor Burns! ¡Feliz cumpleaños, señor Burns! ¡Feliz cumpleaños, Percy! ¡Feliz cumpleaños a ti! Y que pronto te vayas al infierno, Carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca! Basura. Lo de siempre. Mini aspirador. Señor, hice arreglos para que el pueblo de Australia lo felicitará escribiendo su nombre con velas. El monitor está enlazado al satélite. Si se vuelve un poco, no hay tiempo. Lo que sigue. Tengo que dar una triste noticia. Un cachorrito muy parecido a Lassie fue arrollado en el estacionamiento. ¡No! Y el momento de la comedia con Homero Simpson. ¿Están listos para reír? ¡Ay, mi perrito! ¡Dije! ¿Están listos para reír? ¡Cállese, hombre horrible! Saben, el señor Burns es tan tacaño. ¿Qué? Digo, el señor Burns es tan anciano. ¿Cómo se atreve? Duro público. Mejor me voy a lo grande. He aquí una invitación del señor Burns que tal vez les parecerá un poco cachetón. Soy el señor Burns. Bla, 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 bla. Hagan esto, háganlo otro. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Soy Burns. Bla, bla, bla. Destruyan. Así hablo. Burns. ¡No! Terminó la fiesta. ¡No! Ay, ¿en qué fallé? No vuelvo a quitarme los pantalones en público. ¿Cómo quisiera creer eso? ¡Creerlo esta vez!